Muy buenas tardes a todos los afiliados, gracias por conectarse de nuevo a los espacios que promueve el gremio para discutir los temas centrales de la política de vivienda y los principales aspectos que en esta cara, digamos, de reactivación y en estos esfuerzos de construcción de iniciativas siempre nos han acompañado. Hoy tenemos un conversatorio súper importante para nosotros. Hemos denominado como el ABC del subsidio al segmento NOVIS, recientemente reglamentado con todos los elementos ya listos para entrar en operación y con unas muy buenas noticias desde la semana pasada en nuestro congreso de Camacol. Bueno, arrancamos la jornada de hoy. Vamos a tener una presentación del Ministerio de Vivienda por parte de Carlos Felipe Reyes, director del sistema habitacional. También estará Juan David Ching, que hace parte del equipo de Carlos Felipe, asesor jurídico de la dirección del sistema habitacional. Y vamos a tratar de cubrir la mayor parte de inquietudes que podamos recibir a través de nuestro chat, de llevar, digo, en términos todas las inquietudes que podamos tener, tanto de la parte operativa, reglamentaria, como conceptual misma de esta medida tan importante para el sector. Antes de arrancar, yo quiero dar la palabra a la doctora Sandra Forero Ramírez para que nos cuente un poco algunas de sus reflexiones de cara a este espacio tan importante que se materializa después de un esfuerzo de varios meses trabajando en esta dirección. Doctora Sandra, adelante. Edwin, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Una bienvenida a todos nuestros afiliados, a nuestros gerentes regionales, a los equipos comerciales de las empresas, que sé que les interesa enormemente, sabemos que les interesa enormemente este tema. Por supuesto, nuestros dos invitados que siempre están desde el ministerio dispuestos, atentos a que estas buenas noticias ya se empiecen a aterrizar. Hoy es básicamente un conversatorio muy técnico, muy desde lo jurídico y desde lo práctico. Le doy la bienvenida a Carlos Felipe Reyes, director del Sistema Habitacional, a Juan David Chin, que es asesor jurídico de la dirección del Sistema Habitacional. Y pues gracias a todos ustedes por seguirse conectando. Yo quiero decirles que nosotros hemos, como todos lo saben, trabajado 11 iniciativas para la reactivación del Sistema Habitacional. Casi que un mantra para nosotros y creo que las cifras lo demuestran y es hablar de construcción, es hablar de reactivación. Y en esa medida, estas 11 iniciativas que le presentamos al país y al gobierno hace unos meses, pues muchas venían andando porque afortunadamente tenemos una gran, un gran trabajo en equipo con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con el ministro Malagón y todo su equipo. Y otras, pues han empezado a andar sobre la marcha. Por eso, dentro de estas 11 iniciativas, además, pues fue muy satisfactorio ver que el viernes pasado, en el cierre de la, de esta, no del Congreso, porque el Congreso sigue, sino de esta sesión de tres días de Congreso, el presidente Iván Duque hizo una presentación muy contundente sobre lo que el gobierno está viendo de reactivación y lo que y cómo se está apuntalando en este sector. Y mucho de lo que presentó el señor presidente, pues tiene también que ver con estas iniciativas que también, de alguna manera, hay muchas coincidencias con lo que presentaba el gobierno y con el trabajo que viene haciendo el equipo del ministerio. Entonces, se vuelve hoy, pues digo, más satisfactorio todavía ya estar haciendo conversatorios, no para hablar de lo que pensamos que podemos hacer en el futuro, sino de cómo estas iniciativas que de reactivación de la demanda ya hoy son una realidad. Y hoy lo que nos convoca es plantear inquietudes, cómo operan, quiénes son beneficiarios, qué necesidades o requisitos hay, y eso es muy importante. Para nosotros, hemos insistido en el estímulo del segmento medio, que ya hoy es una realidad. Ya el presidente, el viernes también presentó como una entrega, un primer beneficiario, va a mover enormemente la actividad. Y como les digo, va a mover la economía del país sin triunfalismo, sin bajar la guardia, sencillamente. Así como tenemos que seguirnos cuidándonos, tenemos que seguir avanzando en cómo ayudamos, a qué aportamos para que se recupere la economía del país, para que generemos empleo, para que demandemos insumos y para proteger el tejido empresarial, que también es muy importante, porque la manera de proteger el empleo y también es el camino para recuperar los que hemos perdido y para generar más empleo. Estos 100 mil subsidios que el gobierno designó entonces, para que arranque su proceso de asignación, nos pueden generar inversiones de los hogares de este año, del 20, de ahorita que están operando, al 2022, superiores a los 30 billones de pesos. Eso es uno de los recursos importantes moviéndose en la economía y nos puede generar también demanda de insumos por cerca de 17 billones de pesos. Eso también es importante para la reactivación y, por supuesto, lo que venía diciendo el empleo, la generación de 140 mil puestos de trabajo en este periodo con estos 100 mil subsidios. Entonces, no es un tema menor ni para el sector ni para Colombia. Esperamos que la ejecución de este instrumento también nos genere una recuperación de más del 40 por ciento de las ventas promedio anual de este segmento. Pero, sobre todo, y creo que esto es parte del mensaje que nos van a transmitir Carlos Felipe y Juan David, es recuperar la confianza, fortalecer la confianza de la demanda. Que los hogares entiendan que con estos beneficios sí es un buen momento a pesar de la coyuntura para comprar vivienda. Esto es finito, estos recursos se acaban. Tenemos que entre todos saber cómo transmitimos eso para, como digo, fortalecer la confianza y mejorar los niveles o los indicadores o el indicador de disposición de compra de los hogares. Esto nos va a mover enormemente, como digo, el sector y la economía. Entonces, no digo más porque acá, como les decíamos, tenemos una cantidad, tenemos como 300 personas conectadas y decíamos, no, de ahora en adelante siempre vamos a invitar a Juan David y a Carlos Felipe porque claramente convocan. Es un tema de verdad muy importante, muy valioso, muy satisfactorio. Esto que estamos, esto que nos convoca hoy. Entonces, Carlos Felipe, Juan David, bienvenidos y gracias porque siempre sacan tiempo de sus agendas que sabemos que son muy apretadas para contarnos y para ayudarnos a transmitirle todas estas buenas noticias con el conocimiento y desde donde está la autoría intelectual a todos nuestros afiliados. Muy bienvenidos. Gracias. Bueno, doctora Sandra, muchísimas gracias por tus palabras, por la invitación a Edwin, a todo el equipo de Camacol, a las gerencias y afiliados en las distintas regionales del gremio, a todas las personas que están conectadas. Gracias. Es un gusto para nosotros llegar hoy después del Congreso de Camacol con ya, como lo decía la doctora Sandra, ya convertido en realidad esto que había sido un sueño desde hace ya varios meses a partir de la decisión del señor presidente, con mucho esfuerzo, pero con mucha emoción de poder hoy transmitir la información de la forma más transparente sobre la forma de aprovechar esta oferta de subsidios del gobierno. Yo voy a hacer una corta presentación, sobre todo para darle espacio a las preguntas. Entonces, si quieren, se me pueden dejar. Me pueden confirmar si ahí ven la presentación. Sí, Carlos. Felicidades. Estamos bien. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, un antecedente que ustedes conocen muy bien y que el ministro y todo el equipo de gobierno ha repetido. Nosotros en materia de la vivienda de interés social, la tarea va avanzando. Llevamos ya 76 mil 400 subsidios de mi casa ya en el gobierno Duque, que representa un porcentaje muy importante de lo que había sido este programa y es una de la iniciativa, digamos, central que desde el Ministerio de Vivienda hemos venido apuntalando. Como necesitábamos generar resultados, como necesitábamos reactivar el sector, buscamos una estrategia mucho más ambiciosa que iba de la mano y este es solo un contexto rápido, iba de la mano lo que de lo que todas las entidades multilaterales, los centros de pensamiento resaltaban. Y era la necesidad de usar este sector, el sector edificador, como una de las puntas de lanza de la reactivación económica en medio de esta pandemia. Lo decía así el BID, la OECD, el Banco Mundial, ONU Habitat y de esa experiencia internacional del camino ya recorrido, queríamos que el país fuera a nivel latinoamericano. Además, uno de los principales utilizadores, por decirlo de alguna manera, de la vivienda y el sector edificador como punta de lanza de nuestra recuperación. Como lo saben muy bien, 200 mil subsidios el gran anuncio, de los cuales 100 mil en materia de vivienda de interés social en plena ejecución, superamos los 15 mil la semana pasada desde el 26 de mayo del anuncio del gobierno. Y tenemos esta nueva oferta de 100 mil coberturas a la vivienda no vis para viviendas que superen el tope de la vivienda de interés social, 135 salarios mínimos en todos los municipios, 150 salarios mínimos para los municipios que tienen el tope incrementado en virtud del COMPES y del decreto reglamentario que publicamos hace ya unos meses largos, donde se amplía 150 para las seis principales aglomeraciones, para un número importante de municipios el tope de la vivienda de interés social. A partir de ahí ya está los 500 salarios mínimos este nuevo programa de apoyos del Estado. Solo para dar un contexto, el total de este paquete que hemos venido socializando y que hoy en día ya está disponible, alcanza los 3 mil millones de dólares, 3 mil millones de dólares que son un monto muy, pero muy superior a lo que países vecinos, a lo que los países de la Alianza del Pacífico, por ejemplo, han destinado para la reactivación del sector vivienda en esta pandemia. Así que esto que estamos logrando de la mano de ustedes con el impulso del sector edificador es realmente de lejos el mayor esfuerzo a nivel latinoamericano por usar la vivienda como instrumento potenciador de la demanda en los próximos años. Vamos a concentrarnos entonces hoy, es el objetivo de este ABC, en hablar de esas 100 mil coberturas a la vivienda NOVIS, cuáles son las características, cuáles son los mecanismos de acceso y sobre todo resolver las preguntas que sin duda tendrá. Un contexto importante y es que este programa se basa en la experiencia que ya ha acumulado el gobierno nacional en la administración anterior para impulsar el programa. A través de los programas PIPE 1 y PIPE 2, el gobierno anterior logró establecer 87 mil coberturas enfocadas en este segmento medio. Nosotros ampliamos esa oferta a 100 mil restringido para estos dos años. Esto es un programa, como lo mencionaba la doctora Sandra, que tiene una fecha de vencimiento hasta 2022 o, como lo dice el viceministro, hasta agotar existencias, en la medida en que realmente el objetivo es impulsar en la economía que las familias se acerquen y a primer llegado, a primer servido. El alcance de los programas anteriores iba desde el tope de la vivienda de interés social hasta los 435 salarios mínimos. En virtud de otros ajustes paramétricos que hicimos en el programa, ampliamos ese monto hasta los 500 salarios mínimos, más o menos 439 millones de pesos, ampliando a su vez el rango de oferta de viviendas que son beneficiadas por este esquema. En materia de progresividad también hicimos avances, porque ustedes saben bien que los programas anteriores tenían coberturas que estaban asociadas a puntos de tasa de interés sobre el crédito o el leasing habitacional que fuera escogido. En este esquema tenemos 42 salarios mínimos. Es la asignación que se hace al inicio de cuando la familia recibe esta cobertura. Se asignan 42 salarios. Esos 42 salarios, más o menos 36, 37 millones de pesos, se dividen por las 84 cuotas y se da un monto equivalente a lo largo de las primeras 84 cuotas del crédito, a lo largo de los primeros 7 años. Un monto que, como ya lo veremos, es cercano a los 438 mil pesos. Otro elemento importante, los programas anteriores no tenían ninguna restricción de primera vivienda. Este programa busca que al menos el 60%, al menos 60 mil cupos, vayan destinados a hogares que en el pasado no han recibido una vivienda, un subsidio y no son propietarios. Al respecto, está el porcentaje, ese parámetro del 60% será una reglamentación posterior que emita el Ministerio de Hacienda, que también será, además, revisando cómo va siendo la evolución efectiva en la colocación de estas coberturas. Un elemento muy importante del programa es los avances en progresividad que estamos logrando. Cuando se hace ese tránsito de los puntos porcentuales a una cobertura plana, lo que se tiene es un monto fijo independiente del valor del crédito. Aquí, con el equipo económico, hacíamos un cálculo para unos distintos valores de vivienda, por ejemplo, para una vivienda de 175 millones, para una vivienda de 381, y luego para una vivienda ya en el tope, en los 439 millones. Y estimábamos a partir de ese valor de vivienda, cuál era el monto, teniendo en cuenta el monto que la familia pide de crédito, teniendo en cuenta las distintas variables, la tasa de interés promedio, cuál es el monto de la cuota mensual que tendría que pagar la familia. Y como lo ven, sin subsidio una familia tendría que pagar 1.289.000 pesos para una vivienda de 175 millones. Con este subsidio, con los 439.000 pesos que se girarán mes a mes, la cuota se reduce a 850.000 pesos. Y esa es una reducción muy, muy importante. Son reducciones que para este segmento pueden ser entre el 35, entre el 30 y el 35% del total de la cuota. Es realmente un monto muy significativo que hace toda la diferencia en los cálculos que puede hacer un hogar, que puede hacer una familia para meterse en ese sueño de comprar vivienda. El mismo monto se va viendo a lo largo de los distintos niveles, valores de la vivienda, siempre 439.000 pesos. Y aquí lo importante y el mensaje es que en todos los segmentos hay un gran beneficio, pero sobre todo en los segmentos de las viviendas de menor valor en este segmento, es donde realmente aquí hay un impulso muy vigoroso que se ha logrado revisando que en todo caso, para todo el segmento a lo largo, desde los 135 hasta los 500 salarios mínimos, este se convirtiera en un beneficio efectivo que de verdad motivara esa demanda por adquisición de vivienda. Para los requisitos, algo que es una gran ventaja de este programa y que es la experiencia de ya muchos años, es la facilidad en la operación. El programa, como ustedes lo saben bien, no requiere el acceso a intermediarios, requiere únicamente la búsqueda y la consecución de la vivienda, tomar la decisión con respecto a la vivienda que más se quiere y a partir de eso simplemente acudir a la entidad financiera, al banco donde ya tengan un historial bancario, un historial crediticio, hacer la solicitud de un crédito hipotecario o de un leasing habitacional y con base en eso se puede operar el subsidio. No hay ninguna restricción del nivel de ingreso. Ustedes saben que el programa Mi Casa ya tiene restricciones para enfocarse en la población de menores ingresos. Este programa no tiene ninguna restricción de ingresos. La única restricción es que la familia que solicita este apoyo del gobierno no puede haber recibido una cobertura del FRESH en el pasado. Lo mencioné, no se requieren intermediarios, se acude a la entidad financiera, se manifiesta la intención de aplicar el subsidio, se solicita el crédito y con la aprobación del crédito se hace la solicitud de la cobertura y todo esto de una manera muy expedita. Los principales bancos nos han llegado en las redes, en los distintos comentarios, muchas preguntas porque todavía los bancos se están acoplando y ahí es importante, el mensaje importante es que este es un proceso que ya arrancó, es un proceso que, como lo mencionó la doctora Sandra, la semana pasada ya tuvo su primera asignación. Hoy, con el ministro esta mañana, de la mano del Banco de Vivienda hicimos una nueva asignación. Los bancos están, como es natural, adaptándose a este proceso, pero lo importante es que ya tienen todas las herramientas desde lo reglamentario para poder darle la alargada a este nuevo programa. Voy a cerrar con estas preguntas frecuentes rápidamente para darle paso a las preguntas que hemos venido recibiendo. ¿Los subsidios se aplican para vivienda usada? Aplican únicamente para vivienda nueva. Sabemos que el propósito aquí es de reactivación de economía, reactivación del sector edificador con todo el apalancamiento que genera, los encadenamientos que genera la economía, en la creación de empleo, en sus distintos segmentos. Cupos específicos por región no existen. Este es un programa que busca sufragar la demanda existente en cualquier ciudad, en cualquier región del país, en cualquier municipio. Por eso lo importante es que exista esa oferta, que yo sé que lo existe y que aquí están presentes muchos de sus líderes, esa oferta vigorosa desde el sector edificador para poder habilitar el acceso al subsidio. ¿Se puede aplicar si ya se cuenta con vivienda propia? Sí, este programa tiene una reserva de cupos para población que busca acceder a este propósito con fines de inversión, buscando generarle un capital a la familia, generar una nueva fuente de ingreso vía arriendo, así que sí se puede acceder si ya se tiene una vivienda propia. ¿Debo tener el 30% de la cuota inicial? Sin duda, el acceso al crédito depende de unas condiciones. En el caso del crédito hipotecario será una cuota inicial del 30%. En el caso del leasing habitacional pueden ser unas cuotas iniciales un poco menores. También depende el valor de lo que se solicite, depende de la modalidad de crédito que se seleccione. A lo importante es acercarse a las entidades financieras y estudiar cuál es la mejor opción que a uno le conviene y cuál es la mejor opción para tener una cuota que sea accesible desde la perspectiva de los ingresos. Y finalmente, si es un buen momento para comprar vivienda, a toda esta oferta de subsidios que hemos venido anunciando, el hecho de que se vienen además garantías para la adquisición de créditos hipotecarios también en este segmento y el elemento adicional de que en este momento tenemos tasas históricas en materia de crédito hipotecario, podemos decir que es un gran momento para comprar vivienda. En particular, este programa son subsidios finitos, tienen una fecha de vencimiento, así que la invitación muy fuerte y vigorosa que hacemos desde el Ministerio y desde el Gobierno Nacional, recarce para adquirir a comprar vivienda. Esa era la presentación inicial, pero Edwin, estamos muy atentos con todo el equipo para responder a sus preguntas. Perfecto, Carlos Felipe. Muchísimas gracias por la presentación. Ya tenemos un gran número de preguntas. Yo creo que muchas se van a transponer porque en principio hay elementos comunes en las preguntas. Entonces, yo quisiera arrancar como con algunas que hemos recogido y seguramente vamos a lo largo de la sesión y recogiendo las que salgan nuevas. Pero en principio creo que con las respuestas de estas puedes darnos unas líneas bien interesantes al respecto. Voy a arrancar con la primera pregunta, Carlos Felipe, y es ¿se puede aplicar al subsidio a la tasa de interés de este segmento, Fresh No Biz, para compradores que ya son propietarios de vivienda? Sí, como se los mencioné, este programa tiene también la posibilidad de alcanzar a familias que tienen el propósito de aprovechar la cobertura del Fresh con propósitos de inversión. Así que está abierto para personas que ya tienen una vivienda y desean adquirir una nueva. Ahí lo importante es que esto va a tener un número eventualmente limitado a cupos y por eso la invitación es aprovechar lo más rápido posible esta oferta. Perfecto, Carlos Felipe. Te voy a hacer la segunda pregunta que tenemos acá y es en el parágrafo del artículo 3 se menciona que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público definirá el porcentaje de cupos de coberturas para cuyo otorgamiento se exigirá que el deudor o locatario no sea propietario de una vivienda en el territorio nacional. Es decir, entiendo un poco en línea con lo que mencionas el número de cupos que estaría disponible para propietarios y no propietarios estará fijado por el Ministerio de Hacienda. ¿Hay alguna consideración al respecto sobre eso? ¿Se puede esperar que este número salga próximamente o cuándo se define? Sí, efectivamente ustedes saben que en general este programa, si bien tuvo toda la, desde su formulación, todo el diseño en buena medida vino del Ministerio de Vivienda, los recursos como tal y la reglamentación vienen del sector Hacienda. Entonces, efectivamente es el Ministerio de Hacienda quien, de acuerdo con el decreto, el decreto es el 1233 de 2020, de acuerdo con ese decreto es el que debe publicar esa mencionada circular. Con respecto a esa circulación, ah, perdón, resolución. Esa es una resolución que fijará el monto máximo para de cupos del Fresh Novice para familias que lo hacen con propósito de inversión, pero también es una resolución que va a depender de cómo va siendo el ritmo de ejecución del programa. Así que es una resolución que si bien deberá salir en los próximos meses, no genera ninguna restricción para que todas las familias puedan acceder desde ya a aprovechar la cobertura. Perfecto. Creo que es muy importante lo que nos cuentas. Entonces, sobre esa misma base, te comparto la tercera pregunta que tenemos. ¿Un hogar que fue beneficiario del Fresh Novice en pasadas versiones del instrumento, quizás las dos o tres que han existido, puede aplicar y ser beneficiario ahora? Ahí, Edwin, esa es la única restricción que tiene el programa. La única restricción, como lo establece ese mismo decreto, es que no pueden acceder hogares que hayan recibido alguna cobertura del Fresh en el pasado. Y ahí hay un elemento que es importante, porque, por ejemplo, si una familia solo recibió el subsidio de la caja de compensación, o, por ejemplo, si una familia tuvo una vivienda gratuita, un subsidio que no implicara una cobertura del Fresh, sí pueden acceder a este programa. Perfecto, ¿no? Ahí casi que contestas la siguiente pregunta. Voy a leerla de nuevo para simplemente confirmar. ¿Un hogar beneficiario y un subsidio para BIS, ya sea de tasa o cuota inicial, y que haya pasado más de cinco años, puede acceder a la cobertura no BIS actual? Sí, ahí efectivamente, como te mencioné, lo que es, por ejemplo, el programa Mi Casa Allá, que es el que más ha generado nuevos beneficiarios en los últimos años, ese es un programa donde siempre la cuota inicial viene atada a un beneficio de cobertura. Entonces, población que haya recibido beneficios del programa Mi Casa Allá van a tener una restricción de acceso. Pero hay otros programas de vivienda, incluso del nivel territorial eventualmente, que en este caso en particular no generan ese tipo de restricción. Perfecto, Carlos Felipe. Voy a continuar. ¿Qué pasa cuando la necesidad de crédito para el cierre financiero es bajo y el componente financiero de la cuota es inferior a los 438 mil pesos que corresponde a la cobertura? ¿Los recursos excedentes se van a bonos de capital o qué ocurre en ese caso? Sí, esa es una pregunta muy importante y fue uno de los temas de debate a nivel de la reglamentación que tuvimos en discusiones con el Ministerio de Hacienda. ¿Cuál es el punto ahí? Es que la ley establece claramente, por más que nosotros siempre estuvimos buscando distintas formas para enfrentar este tema, pero la ley establece muy claramente que estos son coberturas a las tasas de interés. En esa medida, siendo coberturas a las tasas de interés, no puede financiarse el pago a capital. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Es que para unos valores, cuando ya se ha pagado una muy buena parte del crédito, para unos valores de crédito, puede que el monto de esa tasa de interés, es decir, esos 439 mil pesos, puede que ese monto eventualmente llegue a ser equivalente al 100% del gasto mensual en interés, en tasa de interés. Nosotros incluso en las modelaciones que hemos hecho en el Ministerio, eso es para un nivel cercano a un crédito que tiene ya un rezago de pago de más o menos 50 millones de pesos, que es un crédito que ya ha sido, cuando uno mira los montos de este tipo de viviendas, pues ya ha sido pagado una buena cantidad. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué pasa cuando ya se llega a ese nivel? En ese caso, la cobertura que se otorga mensualmente llega a cubrir hasta el 100% de la tasa de interés. Es decir, que puede que no sean los 439 mil pesos, sino que se ajuste al monto del total del interés, pero en cualquier caso, lo que en ese momento tendría la familia es que el 100% de los intereses de su crédito sería financiado con este mecanismo. Perfecto, Carlos Felipe. Muchas gracias. Mira, te voy a compartir la siguiente pregunta. ¿Cómo se tiene prevista la distribución para anualidades de los cupos, de los 100 mil cupos entre 2020 y 2022? ¿Existen algunos números para cada uno de los años, lo que queda de 2020, 21 y 22? Sí, esa es una pregunta muy importante. Aquí el objetivo, de nuevo, que fue un trabajo con el Ministerio de Hacienda, era garantizar que año a año hubiera total disponibilidad de cupos hasta el 31 de diciembre. Entonces, o, de nuevo, sujeto a que se acabara el inventario de los 100 mil. Pero, por ejemplo, para este año en particular, independiente del monto que haya de ejecución del programa, existirá disponibilidad. Nosotros hemos hecho un estimado que permite que haya 20 mil cupos en este año, 40 mil este, 40 mil siguiente, lo que haya de vigencia anterior, efectivamente podrá sumar si no se alcanza a completar. Pero ese diseño, digamos, que está detrás, en realidad lo que busca es que haya una bolsa que, mientras estén los 100 mil cupos disponibles, permita que las familias accedan sin ningún problema. Perfecto, Carlos Felipe. Te voy a leer esta pregunta que nos han dicho muchas veces de varias regiones. Nuestros queridos gerentes han sido insistentes con el tema. Entonces, te la voy a leer muy detalladamente para que la respuesta quede muy clara. En el caso de proyectos de vivienda e interés social de renovación urbana que tienen precio límite hasta 175 salarios mínimos, ¿puede aplicar la cobertura no vis para efectos de la financiación de los hogares? Esa pregunta no la han hecho mucho, Edwin, y yo entiendo por qué no las han hecho. Y es porque cuando aquí muchos que son muy juiciosos leyendo la parte normativa, cuando revisan el decreto, pues el decreto en todas partes habla del fresh no vis, del no vis, del no vis y genera la inquietud de que pase con la vis de renovación urbana. Entonces, ahí hay dos elementos que son importantes. El primero es que para efectos del decreto es susceptible de la cobertura toda vivienda que supere el tope de la vivienda de interés social, bien sea 135 salarios mínimos en general o 150 salarios mínimos para los municipios de las seis aglomeraciones principales que, en virtud del decreto que expedimos el año pasado, tienen un tope de la vivienda de interés social de 150 salarios mínimos. Es decir, que la vivienda de renovación urbana, aquella vivienda que llega hasta los 175 salarios mínimos, tiene total acceso a este programa. Pero hay un segundo elemento que me parece muy importante con esa pregunta. Y es que, de hecho, la vis de renovación urbana es la más beneficiada por este programa. Si uno mira, por ejemplo, una vivienda en el rango de los 175 salarios mínimos, en ese tope, que es equivalente a los 151, 152 millones de pesos, para una vivienda de ese valor, el monto de un crédito es cercano, es un poquito superior al millón de pesos. Eventualmente, pues, esto con unos parámetros, pero con los parámetros, digamos, promedio del mercado, sería un monto de cuota mensual entre uno y un millón 100 mil pesos. Con los 439 mil pesos que entran a ser, entra con el programa del Fresno BIS, se tiene una reducción que puede ser entre el 40 y el 45% prácticamente el total de la cuota. Entonces, no solamente hay total acceso a lo que se llama la BIS de renovación urbana, sino que en la práctica, los hogares que acudan a ese tipo de vivienda son los principales beneficiarios. Excelente. Creo que fue bastante claro, Carlos Felipe, y yo creo que con eso solucionamos esa inquietud que nos habían transmitido permanentemente. Voy a hacerte otra, y que nos llega también es transversal, quizás la resumimos un poco, pero para los proyectos ubicados en suelo suburbano, los hogares compradores pueden acceder al beneficio entendiendo, digamos, que dentro de los rangos de precios es que se mueve este instrumento. Sí, esa pregunta también la recibimos de forma más o menos regular, ya que hay un tema que es importante, y es que este subsidio, esta cobertura del Fresno BIS, así como el programa Mi Casa Allá, en este momento la reglamentación está enfocada en suelo urbano. Cuando se hace la definición de suelo urbano, según la ley 388, es una definición, digamos, acotada. Lo que es suelo suburbano o suelo rural entra dentro de lo que se llama, en cualquier caso, a la luz de las normas de ordenamiento territorial como suelo rural, y aún no es beneficiario de este tipo de incentivos. En la política de vivienda rural, ustedes saben que el Ministerio de Vivienda ha venido tomando la política, estamos muy próximos, en las próximas semanas, casi días, a la expedición del decreto de vivienda rural. Ahí se irán estableciendo nuevos mecanismos de financiación y de acceso a la vivienda, pero por ahora, estos programas están limitados al suelo urbano. Perfecto, Carlos Felipe. Muchísimas gracias. Te quiero hacer una cuña ahí corta, 850 asistentes luego. Es bueno que tomes agua porque seguramente hay muchas preguntas todavía. Vamos a continuar con las que teníamos o que hemos recibido a la fecha o hasta ahorita, y es para proyectos que hayan terminado su fase constructiva y que hacen parte del inventario terminado de viviendas nuevas que tiene la empresa constructora, es decir, que pueden estar escrituradas a su nombre o a nombre del fideicomiso. ¿Pueden aplicar a este mecanismo el subsidio nobis? Edwin, ¿puedes repetir? Que pegan que se me cortó dos segundos. Vale, no, te lo repito. Para proyectos que hayan terminado su fase constructiva y que hacen parte del inventario terminado de viviendas nuevas que tiene la empresa constructora, escrituradas a su nombre o a nombre del fideicomiso, ¿pueden aplicar el subsidio nobis? Así es, totalmente. Toda vivienda terminada nueva que todavía no haya sido usada puede entrar en el beneficio. De igual manera, cualquier familia que haya estado en el trámite del proceso de obtención del crédito donde todavía no haya habido un desembolso de por medio puede buscar entrar dentro del programa. No hay ninguna restricción. Esa pregunta no la hacían mucho porque durante la reglamentación al interior del gobierno, incluso en documentos publicados, había algo de debate frente a si entraban las unidades terminadas. Hoy por hoy la reglamentación con su decreto 1233 es clara que toda vivienda terminada puede ser parte del beneficio. Perfecto. Voy a preguntarte, este que también nos llegaba acá, ¿aplica para colombianos residentes en el exterior y puede presentarse con un cotitular del extranjero? Esa es una muy buena pregunta y no la hacen mucho. Esta mañana también no la hicieron con el ministro. Ahí, ¿cuál es el elemento importante? Este es un programa que viene atado a los establecimientos de crédito y al sistema financiero colombiano. Entonces, el único, la única restricción existente es que sea mediante un banco del país, un banco colombiano. No puede ser una cuenta en Estados Unidos, tiene que ser un crédito hipotecario o un leasing habitacional establecido, otorgado por una entidad financiera del país. Eso no impide, y de hecho muchas entidades lo promueven, la búsqueda para colombianos del exterior, de poder hacer, operar y obtener un crédito hipotecario en el país. Es un tema que depende de cada entidad financiera, de cuáles sean los requisitos que ponen, cómo se certifican los ingresos a nivel internacional, pero hoy en día la gran mayoría de entidades tienen esquemas para favorecer ese mecanismo y desde que se obtenga el crédito o el leasing con la entidad, sin ningún problema se puede obtener la cobertura. Perfecto, Carlos Felipe. Te voy a transmitir la siguiente. Si se hace un abono al crédito hipotecario o el leasing habitacional, ¿se pierde el subsidio o el mecanismo para que es beneficiar el hogar? Sí, la respuesta es que no, en ningún caso. Un elemento importante es que el monto que se otorga mensualmente de cobertura se liquida mensualmente con base en el nivel del crédito y la tasa de interés que se esté cobrando en el tiempo. Como les mencioné al principio, este es un beneficio que busca reducir el componente de interés dentro de la cuota mensual, así que en ningún momento reducciones por vía de pagos extemporáneos anticipados al crédito afectan el acceso a la cobertura. Perfecto. El valor de 439 mil pesos de subsidio se incrementa anualmente con el incremento del salario mínimo? Sí, así es. Este es un monto, el monto de esta cobertura está fijada vía el decreto reglamentario, vía el decreto 1233 y está fijada en un monto de 42 salarios mínimos. Eso quiere decir que es un monto que va a variar en función de la definición del nuevo salario mínimo. Ustedes saben que en años recientes de hecho ese monto del salario mínimo ha sido superior a la inflación, así que eventualmente desde el año que viene incluso será un poquito mayor el alcance del beneficio y ese no solamente el parámetro de cuál es el monto que se fija la cobertura el que varía anualmente, también a su vez los montos de los topes de la vivienda de interés social y el tope de los 500 salarios mínimos se ajusta con la nueva definición del salario mínimo. Perfecto, nos formulan esta que yo creo que resume varias de las que nos han puesto en el chat y es el proyecto está en este momento en fase de construcción y o preventa o preventa y construcción ¿se puede tener la certeza de que si se entrega antes de diciembre del 2022 los hogares serán sujetos del beneficio? Ahí digamos la respuesta es un sí con el asterisco de que nosotros hay una gran ventaja con este programa y es que el monto de subsidios es muy robusto como ustedes lo vieron en el programa anterior se llegó a 87 mil cupos en total en dos fases de un programa que estuvo en muchos más años de lo que está este este es un programa que está restringido al cierre del 2020 el 2021 y el 2022 así que en las modelaciones del ministerio se prevé que son recursos que pueden llegar hasta bien hacia finales del año del 2022 en cualquier caso está sujeto a agotar existencias por eso sí es importante que haya un ejercicio de planeación alrededor de estos tiempos pero con la certidumbre que por lo menos este primer semestre del 2022 sin duda va a tener total acceso y cobertura en cupos perfecto nos preguntan si existe alguna plataforma o central de consulta donde se pueda establecer con el número de cédula de un comprador si la persona aplica o no para el subsidio ese es un trabajo muy importante que hacen las mismas entidades financieras entonces cuando se acude al banco se hace la solicitud de crédito se manifiesta y se hace la solicitud para acceder a esta cobertura la misma entidad es la que verificará esos requisitos para que este tema no tenga ningún costo para el beneficiario y no requiera un intermediario ni requiera ese proceso a veces de tener con personas que todavía no han logrado la forma de identificar mediante estos mecanismos electrónicos estos temas no haya ningún tipo de intermediación o costo administrativo adicional así que usted solo tiene que acercarse a su entidad financiera y ahí los especialistas sabrán dar la recomendación y hacer la validación de ese parado perfecto Carlos Felipe aquí nos pregunta Luz Adriana Trujillo y sin el ánimo de hacerte repetir pero quizás de reiterar pueden acceder al beneficio de cobertura quienes han recibido con anterioridad subsidio de vivienda de las cajas de compensación familiar Luz Adriana y la respuesta es que sí pero es una respuesta que hay que revisar con cuidado porque una caja de compensación por ejemplo puede haber otorgado el subsidio familiar de vivienda puede haber otorgado el componente de subsidio de la cuota inicial pero puede también acudir al fresh y tener la cobertura del fresh eventualmente entonces lo importante es que la restricción opera únicamente a hogares que hayan tenido coberturas del fresh en el pasado es decir que hayan solicitado un crédito y que tengan ese descuento mensual a la tasa de interés con anterioridad pero si por ejemplo una familia solamente obtuvo el subsidio de la cuota inicial otorgado por la caja de compensación podría acceder a este mecanismo perfecto aquí nos formulan una siguiente la vivienda tiene que tener algún tipo de especificación o cualquier vivienda nueva sí y ahí la respuesta es que es cualquier vivienda nueva que esté dentro del rango de los precios que hemos establecido desde el tope de la vivienda de interés social hasta los 500 salarios mínimos que son a precios de hoy cerca de 438 millones de pesos perfecto aquí hay una quizás de corte más operativo pero dice quisiera saber si el valor tope para acceder al subsidio se toma del avalúo comercial del inmueble o del valor real de la transacción esto en virtud de que en muchos casos el avalúo comercial practicado por los bancos resulta superior al precio de venta entre vendedor y comprador sí esa es una pregunta que también nos han hecho más o menos seguido el valor de referencia que se toma para efectos del cálculo es el avalúo comercial que tiene la entidad financiera sobre el inmueble perfecto nos formulan esta de casa Alianza Europa a través de qué canal podemos estar enterados de la cantidad de cupos vigentes o disponibles y digamos de esa forma saber si se acabarán antes de la fecha estipulada bueno esa es una pregunta importante este como ustedes se imaginarán es una de las grandes iniciativas del ministerio de este año y es además uno de los elementos centrales de la política de reactivación del gobierno nacional cuál ha sido el pedido del señor presidente es infórmenme muy seguido sobre cómo vamos con la ejecución en virtud de esta pandemia ustedes saben que el ministro asiste continuamente por ejemplo a los programas del presidente de hecho hoy va a estar en la tarde de nuevo hablando de este tema pero desde la presidencia de la república se nos hace un seguimiento muy estricto de cómo va el avance del cumplimiento por ejemplo en la vivienda de interés social en esos 100.000 cupos sabemos que vamos en 15.008 el día de hoy registrados en la plataforma del ministerio en virtud de ese acompañamiento diario ahí lo que es importante es que todos los canales de comunicación del ministerio de forma recurrente van dando cuenta del avance que está teniendo la ejecución no solo del programa en vis sino de este programa fresh no vis cuando empiece a coger fuerza será continuo la comunicación alrededor del número de cupos para también ir socializando cuáles son los cupos disponibles perfecto nos pregunta Daniela Becerra si existe una edad mínima para aplicar al beneficio no existe una edad mínima como tal el acceso a crédito en general está dado por las entidades financieras del país para mayores de edad que tengan la manera de certificar sus ingresos pero lo que estamos viendo sobre todo en materia vis pero ya lo empezamos a ver también en este componente no vis es que hay muchísimas personas jóvenes personas menores de 28 años 24, 25, 26 que ya tienen un nivel de ingresos que ya tienen además quizás un ahorro que les permite sufragar esa cuota inicial que están entrando a este tipo de programas y con unos plazos pues que están ese plazo observado está incrementándose a su vez así que la respuesta es que población joven que esté buscando acceder de hecho son los protagonistas también de esta historia y tienen total facilidad para poder acceder a estos subsidios perfecto Carlos Felipe queremos recordarles a los asistentes que esta sesión de preguntas junto con la presentación que nos hacía Carlos Felipe y el equipo del ministerio van a quedar disponibles en el website de Camacol seguramente aquí en el chat podemos poner la dirección pero también el lugar donde van a encontrar toda la información de tal forma que puedan volver a escucharlo y tener toda la información quiero hacer una pregunta Carlos Felipe que nos formularon acá quizás es una situación particular pero si la persona compró en un monto equivalente a 430 millones de pesos hace dos años en preventa ciertamente y hoy vale el proyecto hoy vale la misma unidad habitacional por encima de los 500 millones de pesos y aplicará el subsidio por el contrato que firmó en esa fecha sobre el costo inicial de la vivienda si sobre eso el monto sobre el cual se establece cuál es el rango del valor de la vivienda es el que se obtiene con base en el avalúo comercial vigente los avalúos comerciales tienen una periodicidad y en virtud del avalúo que esté reciente en el momento del desembolso del crédito es que se puede o no acceder a la figura entonces si hay un avalúo reciente que ya señale esos 500 millones por ejemplo no podría la familia efectivamente acceder a la cuartura aquí nos reiteraban alguna más Silvana nos dice buenas tardes una pregunta el precio del inmueble que se tiene en cuenta es el inicial al momento del cierre del negocio o el precio final de este creo que la respuesta es la misma que nos dabas así es es el avalúo comercial que se tenga una vez la unidad esté terminada y esté lista para esté en la fase ya de desembolso del crédito perfecto me preguntan si en el negocio o en la solicitud de crédito una pareja hace la solicitud para financiar la vivienda y uno de ellos ya fue objeto del beneficio del precio en el pasado en ese caso cuál sería la respuesta en la aplicación del mecanismo si en ese caso si digamos en la práctica el procedimiento es que con las personas que hacen la solicitud del crédito o del leasing con esas cédulas se verifica si han tenido o no la cobertura en el pasado entonces si uno de los miembros del hogar ya la tuvo no podría estar habilitado para esta nueva cobertura perfecto si ya se empezaron a otorgar subsidios significa que ya salieron las instrucciones de aplicación para los bancos si no es así ¿cuándo se pueden empezar a desembolsar créditos con el subsidio de acuerdo con cada una de las entidades financieras? todas las entidades llevan pues este es un proceso que inició básicamente a principios de la semana pasada desde la expedición del decreto reglamentario había unos pasos a nivel reglamentario desde lo que es el gobierno nacional que ya están completamente surtidos las entidades hoy en día ya están en capacidad de recibir las solicitudes hay un paso que las entidades tienen que hacer algunas van más avanzadas que otras que es hacer una firma de un contrato de un otro sí con el Banco de la República eso no impide que puedan empezar a recibir esas solicitudes y a otorgar en el momento en el cual ya se confirme ya se haga ese otro sí que es un tema pues de estos días las entidades están en completa capacidad para poder iniciar la asignación ahí lo importante es que este proceso ya están dando las entidades ya están en capacidad de recibir las solicitudes y bloquear esos cupos para que las familias empiecen a acceder Perfecto Carlos Felipe sabemos que tienes un compromiso entonces son las 3 y 50 y además para que hacer relevo en estas preguntas vamos primero agradecerte muchísimo por participar en este espacio creo que ha sido muy ilustrativo seguramente las preguntas vamos a seguir recogiendo y te vamos a enviar las que las que no hayan sido respondidas en esta sesión muchísimas gracias por acompañarnos y ahora vamos a arrancar entonces con Juan David Ching que hace parte también de tu equipo muchas gracias Carlos Felipe todo un gusto a la doctora Sandra a ti como siempre es un gusto estar en este tipo de eventos Juan David Ching es el gran arquitecto de la norma que ustedes están que estamos discutiendo hoy es la persona que está detrás que escribe en la práctica las cosas entonces tienen un visitante ilustre que les dará respuesta y igual estaremos atentos por los distintos canales les mando un abrazo a todos y buena tarde gracias muchas gracias listo Juan David muchas gracias entonces muy buenas tardes quedamos contigo para avanzar sobre las preguntas que quizás no se han contestado yo quisiera nos han reiterado muchísimo en el chat y me gustaría una vez más que nos repitieras dentro de la formulación de este mecanismo la posibilidad de aplicación en suelos diferentes al urbano entendiendo que nos han preguntado por suelo suburbano y por suelo de expansión me tomo de nuevo el tiempo para planteártela de manera lenta y clara para que la respuesta nos quede claro a todos los asistentes muchas gracias bueno si como les decía Carlos Felipe este es un beneficio que como está reglamentado en este decreto y como ha sido reglamentado digamos en momentos anteriores está limitado a vivienda ubicada en suelo urbano de acuerdo con los POT entonces pues las unidades que estén ubicadas en esos tipos de suelos no serían o no estarían incluidas dentro de los inmuebles que pueden ser financiados con esta cobertura perfecto Juan David muchas gracias mira te vamos a hacer una que ya nos han contestado pero vale la pena reiterarla aplica para proyectos que se encuentran sobre planos o en construcción pero cuya fecha de entrega ciertas antes de diciembre del 2022 si así es el decreto también define digamos lo que vamos a entender como vivienda nueva y dentro de esa definición tenemos este tipo de unidades entonces no son solamente unidades que estén terminadas sino viviendas que en este momento estén en construcción perfecto creo que en línea con esa nos preguntan también en qué momento debe hacer el hogar la solicitud del beneficio desde la solicitud inicial del crédito digamos análisis de la pre aprobación o justo en el momento de su desembolso próximo a la entrega de la vivienda no la solicitud del beneficio en el establecimiento de crédito la caja de compensación familiar debe hacerse digamos paralela a la solicitud del mecanismo de financiación sea crédito hipotecario o leasing habitacional vemos que los tiempos para empezar a contar la cobertura ya serán bien sea el desembolso del crédito o el inicio del contrato de leasing pero la solicitud como tal o sea que el beneficiario le diga a su banco o a su caja de compensación familiar que quiere contar con esta cobertura se haría desde el momento mismo en que se solicita el crédito perfecto Juan David nos preguntan este yo creo que es bueno dar claridad quizás es un tema más semántico cuál es la diferencia entre el subsidio fresh novice y el subsidio novice si de hecho es un yo también creo que es un tema más más semántico como lo anotas porque en realidad no hay diferencia digamos que se ha venido como hablando de subsidio novice pero el término apropiado y que digamos uno acuña desde lo técnico es la cobertura de la tasa de interés el subsidio como tal es un beneficio que se encuentra acotado a la adquisición de viviendas de interés social y ya cuando hablamos de lo que tiene que ver con cobertura de tasa que es lo que le cubre a las unidades novice no es tan digamos apropiado hablar de subsidio sino de cobertura a la tasa de interés entonces en realidad no hay una diferencia es exactamente lo mismo perfecto Juan David nos preguntan esta mira estoy interesado en mi crédito hipotecario pero lo quiero hacer a través del fondo de empleados es posible que pueda aplicar el mecanismo a través de los créditos que tienen los fondos de empleados o es exclusivo para las entidades financieras bueno esta también es una pregunta que nos han hecho tanto potenciales beneficiarios como los mismos fondos de empleados resulta que estos decretos reglamentarios tienen como base legal la ley 1450 de 2011 y la ley 1469 del 2011 y desde la misma ley se estableció cuáles eran las entidades que podían ser otorgantes de los instrumentos de financiación bien sea crédito de vivienda o lisa inhabitacional y esa ley tiene una establece puntualmente que esas operaciones deben ser otorgadas por establecimientos de crédito o por cajas de compensación familiar en ese sentido el decreto reglamentario pues no puede contrariar esa disposición que tiene rango legal y por esa razón solamente se puede hacer a través de esos dos tipos de entidades establecimientos de crédito y cajas de compensación perfecto nos formulan esta que tiene que ver con el número de cupos disponibles para hogares propietarios y no propietarios Carlos Felipe nos ilustraba ahorita alguno pero nos vuelven a preguntar en qué bajo qué reglamentación o cuándo se podrá saber el número de cupos que estarán previstos en la bolsa para propietarios y para no propietarios bueno si esa es una reglamentación que expide el ministerio de hacienda y crédito público como les decía Carlos Felipe la proporción sería 60 40 60 para no propietarios y 40 para personas que ya lo sean perfecto simplemente para recordar lo que nos mencionaba Carlos Felipe y precisar sin embargo estas dos bolsas no son bolsas fijas va a depender de acuerdo con el volumen de ejecución probablemente se puedan reorientar recursos entre las dos bolsas estoy en lo correcto así es así es ese es digamos el parámetro que se tiene actualmente para hacer esa reglamentación pero nada impide que dependiendo del ritmo de ejecución pues se puedan hacer modificaciones al respecto perfecto Juan David aquí nos reiteran de nuevo si si la persona potencial beneficiaria tuvo un subsidio con caja de compensación en el pasado puede acceder al beneficio bueno como como les decía Carlos Felipe la única restricción para la para ser beneficiario de la cobertura de tasa es no haber sido beneficiario previamente de otra cobertura de tasa bien sea de la que asignado el ministerio de hacienda o las que asignan FON vivienda para viviendas de interés social la asignación de subsidios en este caso el de caja de compensación no implica que la persona no pueda ser beneficiaria de este entonces si una persona fue beneficiaria solamente de subsidio si podría entrar como beneficiario de cobertura de tasa de interés si por ejemplo esa persona porque es común que la persona haya sido beneficiaria de subsidio y a la vez haya sido beneficiaria de cobertura de tasa pues ahí sí no entra pero por la restricción de haber sido beneficiario de cobertura no por haber sido beneficiario de subsidio si recibió solo el subsidio insisto y lo quiero como insistir porque veo que es frecuente la pregunta esa persona no tiene restricción si fue beneficiario solo de subsidio familiar de vivienda no tiene restricción para recibir este beneficio de cobertura de tasa perfecto nos preguntan acá si existe alguna relación del beneficio con el periodo del crédito que se solicita por ejemplo si es a 10 años 20 años o más tiempo bueno este beneficio cubre los primeros 7 años del crédito no hay digamos una restricción con relación a un tiempo mínimo o máximo esos tiempos seguirán digamos dependiendo del estudio de capacidad crediticia del hogar y pues de las limitaciones que tienen tanto los establecimientos de crédito como las cajas de compensación para determinar los plazos máximos de financiación ya restringiéndonos a la cobertura esta operará solamente por los primeros 7 años independientemente del plazo que el hogar o el beneficiario haya decidido para su crédito entonces si es un crédito de solamente 7 años pues le cubrirá durante toda la vida del crédito si es un crédito de 20 o 25 años solamente será durante los primeros 7 perfecto Juan David mira acá nos preguntan si hay personas que tuvieron el subsidio pero lo perdieron por mora en sus cuotas o existe alguna digamos pérdida del beneficio porque el crédito entre en mora y cuáles serían esas condiciones de mora por las que se perdería el beneficio sí esa es una buena pregunta el beneficio en efecto se puede perder por incurrir en mora las condiciones de esa mora es que se acumule durante tres periodos seguidos durante tres meses seguidos si entonces el deudor o locatario incurren en una mora que se acumule durante tres meses seguidos esa es una causal para perder anticipadamente la cobertura de tasa perfecto cuando nos preguntan seguro aquí se generó alguna confusión sobre lo que mencionó carlos felipe de los 15 mil subsidios asignados a la fecha pero cuál sería la programación de ejecución de subsidios que se tiene previsto para lo que queda de este año 2021 y 2022 de estas 100 mil cupos del segmento no vis bueno de este segmento nosotros estamos haciendo cálculos de más o menos 20 más o menos no de 20 mil cupos para lo que queda para lo que resta del 2020 40 mil para el 2021 y 40 mil para el 2022 ok esta tiene que ver con información para la planificación de los proyectos cómo saber cuántos de esos cupos se han otorgado o cuántos quedan disponibles para clientes que tengan entregas no tan inmediatas por ejemplo cinco meses o lapsos superiores a eso donde se puede ver el conteo de ejecución y la disponibilidad de cupos bueno pues nosotros llevamos a través del ministerio de hacienda se lleva un marcador de lo que se va asignando esto se hace todo a través de una plataforma de información y los bancos pues continuamente tienen acceso a esa información entonces también cuando se va a hacer la solicitud del crédito o la operación del leasing habitacional se puede consultar como el ritmo de ejecución a ese momento y de esa manera pues digamos prever un poco cómo se va a estar comportando esa asignación al momento del desembolso del crédito o del inicio de la operación del leasing pero los bancos digamos mantendrían esa los bancos y las cajas mantendrían esa información actualizada a través de la plataforma perfecto Juan David nos preguntan de manera particular aquellos policías y militares que aplican al subsidio caja honor pueden aplicar también a este beneficio del subsidio al segmento novis si como como decíamos la restricción nuevamente es no haber recibido cobertura de tasa de interés entonces si estamos hablando de población pertenecida a las fuerzas armadas y esa persona ese beneficiario junto con su núcleo familiar ha recibido subsidio de caja honor o planea o digamos va a recibir subsidio de caja honor para la adquisición de esta nueva unidad puede ser beneficiario de la cobertura siempre y cuando no haya sido en el pasado beneficiario de coberturas de tasa de interés ni para adquisición de viviendas de interés social ni para vivienda diferente a la de interés social perfecto Juan David nos formulan en esta pregunta quienes ya tenemos crédito o leasing desde el año 2018 podemos aplicar de acuerdo con lo establecido en el decreto es decir quienes ya tienen su contrato de crédito hipotecario de leasing habitacional andando es posible que puedan aplicar no el decreto y la el decreto que regula la la cobertura no es retroactivo y en ese sentido operará para nuevas operaciones no para las que ya se encuentren andando perfecto hemos llegado a 45 preguntas en esta maratón de inquietudes sobre sobre el subsidio a la tasa no bis yo creo que hay muchas que se están repitiendo sin embargo probablemente las personas que se conectaron posteriormente han venido formulando esas preguntas te propongo lo siguiente vamos a tratar de resumir en las próximas cinco preguntas e igual insistir a las personas que están conectadas que esta conferencia y las respuestas junto con la presentación quedarán disponibles o en la página web de camacol para que puedan retomar y escuchar las respuestas que se han dado a cada una de las inquietudes retomo de nuevo esta ahí es cómo puedo conocer el valor de la cobertura que tendré en la cuota del crédito dado el valor del inmueble o dado el valor digamos del crédito que voy a solicitar entonces quizás es retomar un poco lo de la presentación que es un monto fijo si de acuerdo como dices el valor de la cobertura que se está planteando a través de esta nueva reglamentación es una cobertura plana o una cobertura fija son 42 salarios mínimos que se distribuyen a lo largo de las primeras 84 cuotas del crédito u operación de leasing es decir los primeros siete años eso nos da una cobertura fija de aproximadamente 439 mil pesos mensuales esa cobertura pues no varía o la forma de calcularla no varía dependiendo del valor de la vivienda sino que es la misma para todas para todo tipo de vivienda que cumpla con los requisitos de precio que establece el decreto y es el precio superior a 135 o 150 salarios mínimos dependiendo de donde se ubique la vivienda ahí es importante precisar que puede haber de pronto un ajuste hacia abajo que también vi que eran unas preguntas que se hacían y es cuando y es por algo que también mencionaba Carlos Felipe y es que teniendo en cuenta las leyes las normas de rango legal que regulan la cobertura de tasa nosotros solamente podemos cubrir lo relacionado con interés en ese sentido si hay por ejemplo operaciones no tan grandes que hacen que el interés no sea no supere esos 439 mil pesos pues la cobertura se va a ajustar hacia abajo para que cubra el 100% del interés entonces si estamos hablando que el interés de una cuota mensual el interés es de 400 mil pesos pues la cobertura va a ser solamente de 400 mil pesos esa sería como la única forma en la que esos 439 mil pesos se muevan de alguna manera pero en todo caso lo que van a hacer es pues cubrir el 100% del interés a cargo del deudor perfecto Juan David mira nos quedan tres preguntas adicionales para cerrar nuestra sesión e igual tomaremos nota de las que nos queden pendientes si sobran cupos en algún año en particular esos cupos pueden ser reasignados al año siguiente para garantizar la ejecución de los 100 mil por ejemplo si este año nos ejecutan los 20 mil quizás 15 mil los 5 mil restantes digamos entrarían a la bolsa del 2021 para que ya fuesen 45 mil en ese caso bueno no la distribución del aval fiscal que tenemos no no permite como esos movimientos por por vigencia fiscal sin embargo pues sí esperamos que con con la demanda de este beneficio ese no sea el caso perfecto dos preguntas adicionales aquí nos que es un caso puntual si ya se cuenta con aprobación y escritura hago referencia a aprobación del crédito pero sólo falta el desembolso del crédito puedo aplicar al subsidio o se debe iniciar una nueva solicitud de crédito si se puede aplicar hay que hacer digamos los trámites con la entidad bancaria pero como la fecha digamos de corte para que la cobertura inicie que es el desembolso del crédito aún no ha llegado se podrían iniciar los trámites para que ese caso pues digamos entrar perfecto aquí nos han preguntado en varias ocasiones si para en el caso de los hogares propietarios existe alguna restricción si es la segunda tercera o cualquier número adicional de viviendas que van a adquirir no existe restricción la única restricción insisto es que esta persona no haya recibido cobertura previamente o sea que una de esas viviendas de las cuales es propietario pues no haya sido adquirida con cobertura de tasa y digamos la otra restricción que puede haber que depende de la reglamentación del ministerio de haciendas que por ejemplo solamente hayan cupos para adquisición de primera vivienda si y dependiendo de la reglamentación que expida el ministerio de hacienda que también ha sido una pregunta que se ha presentado pero si estamos dentro de los cupos para no propietarios para propietarios para personas que ya lo sean no existe restricción con respecto al número de viviendas que tenga perfecto Juan David y quizás la última pregunta veo que nos preguntaban de nuevo lo de renovación en varias preguntas yo creo que pueden volver a consultar el video de esta sesión de tal forma que esta respuesta fue bastante clara por parte del equipo de Carlos Felipe y de Juan David la última pregunta para cerrar nuestra sesión de 50 preguntas en torno al ABC del subsidio a la tasa de interés no vis es cuál cuál es el límite de edad para acceder al beneficio bueno hay los límites dependen del 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 otorgamiento del crédito eso digamos que dependerá como les digo de los análisis crediticios que haga de los análisis de riesgo que hagan las entidades que otorguen el instrumento pero nosotros no tenemos una regulación específica sobre la entonces si es una persona no se pertenece de la tercera edad y sus ingresos le dan para que el establecimiento de crédito le otorgue el el crédito o la operación de leasing puede entrar sin ningún problema listo perfecto Juan David miremos concluido con las 50 preguntas quizás más que más se repitieron hay unas puntuales vamos a recoger en total creo que hemos recibido más de 200 preguntas un poco más de 250 entonces vamos a tratar de recoger las que no fueron contestadas en esta sesión y honrando el tiempo que teníamos previsto para este conversatorio quisiéramos como ya dar por terminado y poner a disposición de todos los asistentes que esta grabación de nuevo junto con la presentación que nos hacían al inicio quedarán disponibles en el website de Camacol www.camacol.co y pueden volver a consultarlo divulgarlo y incluso formular en nuestro contacto unas preguntas adicionales que eventualmente no hayan quedado claras las transmitiremos al equipo del ministerio y de nuevo Juan David agradecerte por el tiempo por la disposición y muy contentos de que podamos ahora por lo menos en los temas fundamentales tener mucha más claridad para nuestros afiliados desde luego las empresas los proyectos pero también para los hogares que seguramente van a ser los beneficiarios directamente y van a recibir los beneficios de este nuevo instrumento que ha puesto el gobierno nacional entonces muchísimas gracias Juan David a todo el equipo del ministerio al equipo de Camacol y a todas las personas que se conectaron cerca de o más de 800 personas esperamos poder seguirlos convocando a espacios de esta índole para solucionar más inquietudes sobre este mecanismo pero quizás también sobre los otros los que se han anunciado sobre la garantía de créditos hipotecarios y todas las demás acciones que hacen parte del plan de reactivación del sector y que en muy buena hora el gobierno nacional ha puesto en marcha en varios instrumentos les agradecemos de nuevo por su tiempo y muchísimas gracias por conectarse con Camacol una feliz tarde para todos muchas gracias hasta luego gracias Juan David gracias